Arrancamos otra partidita más Tommy está en el baño Ahora ha vuelto Pakira, Pakosu Pero bueno, qué bueno es jugar con gente que sabe jugar justamente Así se aprende al menos O da gusto Qué bien, qué bien Muy buena partida la anterior, la verdad Y yo robando ahí una kill al final para decir que hice algo positivo Que sumé Volvemos al búnker, entramos El último cierra la puerta Bueno, Tommy está en el baño, no lo puedo proteger ¡Ah, tiene fecaísmo! Entra, sí, eso, eso Entra, entra Che, me gustó la... no sé qué arma usé antes, pero... ¿Qué forma tenía? ¿Una ametralladora? Sí, como ametralladora, era así Pero lo mantenía... No, disparaba todo de una, o sea... Mantenía apretado y salían todos los tiros, viste ¿Qué balas? La de energía Yo creo que era una de Ocean o una... no sé Una Java o una de Ocean, una de dos A ver, me gustó para la manquedad mía desde lejos La mira se va un montón igual No, 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 no La cancilla tenía el tinte, así que cuando la vea después... Acá hay una EO. Hostia cerca. Bien. Eva 8 aquí. Gracias. ¿Necesitas munición pesada o de... ...energía? No, tengo, tengo. Porque tengo de todas, yo. Agarré por las dudas. Sí, yo también agarro la de energía, porque las hago que me regusta. Tienes que ir aprendiéndote los nombres de las armas también. Sí, la verdad que sí. Están abajo a la derecha los nombres. Sí, sí están. Pero viste, cuando no mire, lo que menos hice puedo mirar... ...el arma. Vi que la tenía toda armadita, ya con casi todas las mejoras, digamos. Y a la mierda que fue. Pero no suelo usar, pero la verdad que me gustó. Al... ...al... ...al caustic ese lo maté con esa. No, bueno, voy a usar la R-99. Aunque... ...no sé si me... ...no sé si es lo mejor. Tengo la mitad de la squadra. Tengo la mitad de la squadra. Y acá había balas... De todo... ...ah si, ya tiré todo. El rifle de Franco tirador. El rifle de Marco tirador. ¡Caque arma! Uy, a ver si está bien ubicado. Te dejo el portal, eh, venite. Dale, sí porque estoy muy violento acá. Uy, me agarró ahí un lagazo. Es más, bajaron los FPS a 30. He cerrado el portal. Ah, pero están lejísimos. Vamos, 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 vamos. Gracias, vuelve pronto. Bueno, me parece que ya la munición de energía ya fue. Porque... Que tengo muchas balas de esta gota. Tiro las pesadas y las... Estamos muy separados, eso no me gusta mucho. O sea, no solo yo, sino que... El Joaquín. No, Joacín. Un minuto. Está todo muy tranquilo. Sospechosamente muy tranquilo. Si es munición de... ¿Iva? Avísela ahí. De la EVA. De la EVA. De la EVA. De la EVA. Me encanta. Hay gente que no la vio. No puede ser. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me la metió de lleno. El lifeline se está curando, está en coma. ¿cuál fue? No puedes verla acá. No lo veo, no lo veo, no lo veo Venga, adelante ¿No tenes granada? Si, pero... Me voy a curar Ay, la pucha Se me puso adelante, guacho Ay Mirá que tiré a uno también Me sentí mejor con la puntería esta vez Pero... Pero no, no, me cuesta mucho todavía Ahora, ¿lo levantaron, no? ¿Se levantaron los tres? Creo que no bajamos a ninguno Ah, no bajamos... Me pareció que me saltó que derribé a alguien Pero... Después vi a los tres andándolo más bien Y dije, mmm, ¿qué onda? Y una vez puede ser Y si seguro se fue... Me cagó la lifeline, ¿no la podía bajar? Ah, bueno... Que se los... Viste... es la típica Venid y ganar uno y después Ja, 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 ja Ya cuando empecemos a ganarlo un par seguida, ahí Y que se preocupe la gente. Como cuando yo mate a uno. Que no sea de culo. Bueno, bien, bien, bien. Hice la correcta decisión esta vez. Por las seis un ratito pararé nada más para saludar a mi vieja. Se va al recital de Luismi. Oh, que bien. Con todas las chicas de Luismi. Y bueno, así la saludo. Tu volverás tarde. Hoy, sábado, noche de pizza. Una lija ya. De antemano. Viste, cuando te acostumbras a una comida... Saltás solo porque el chabón no va a saltar. No, 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 no. Espero que estés listo. Hacemos esto, hermanos. ¿Saltó ahora? Sí, porque tiene retraso mental. Te arrojé a ver ahora en saltar. Le había apretado el salto en solitario, pero no sé qué pasó. No me jodas. No me jodas. El chabón me pegó contra una barrera. Y caí. Uy, allá hay enemigos. Pero... ¿Dónde estás, Tommy? Eh, pará. ¿Podés retroceder? Sí, sí. Porque no tengo con qué ayudarte. Va, ayudarlo. Siempre me creo, viste, como que... Como que voy a hacer la diferencia. Es un apoyo moral lo mío. Dame las balas, robot de mierda. Eh, no... No tengo balas, eh. Eh... Digo, no tengo armas. Uy, eh... Te puedo levantar, voy. Hay mucha gente ahí. Ah, hay tres. Pero se está disfarando entre ellos. Ahora hay cuatro. Bajaron, ah bueno. Las matemáticas no me dan. Che, no tengo armas. Eh... ¿Qué hago, voy? ¿Me la juego? Sí, venite. No tengo armas, eh. Pero voy, no importa. Yo voy. No, yo voy. Yo voy, yo voy, yo voy. Yo voy, yo voy, yo voy. ¿Qué es eso, Tommy? ¿Qué te escucha? No, no, estaba hablando... Alguien que puso caminando. Me escondió acá. Abajo, eh. Ah, ah, entonces no te veía. Me escondite. No podés escapar del kilómetro. Bien. Pues le arranqué los pelos aún. Jajaja. Al cochino... Al cochino desgenerado. ¿Tenés sodas? ¿Graciosa? Sí, sí, sí. Tírame. Eh, para que no me acuerdo cómo se tira. Ah, acá. Botón derecho. Eh, soltado. ¿Cuántos querés? Ahí, ahí. ¿Está bien? Thank you. Ya te la aceptaba por... Por manguero el chavo, ¿viste? ¿Qué? De Gibraltar. ¿Sabes que me gusta decir el nombre? Gibraltar. Sí, viste. Decís Gibraltar. Sí, o... Sí, o... Agregás muchas R de más, o... Sí, sí, sí. Tal cual. Decís el putazo. El putazo. Sin ofender, obviamente. Acá somos Open Mind, ¿no? Es una categoría. No la querés chupar, Kevin. ¿Qué? No. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estoy grabando, Jesús? Señor. Que no voy a monetizar el video que no tengo monetizado, Robida. Pero bueno. Usted monetiza todo. Hasta la vija. Eh. Por ahí hacemos buen negocio ahí, eh. A ver. ¿Quién se creía? Jajaja. Che, eh. Si ves un arma, lo que sea, eh. No me jode, no me jode. Che, acá hay muertos. Uh. Acá hay muertos, eh. Uh. Acá hay muertos, eh. Que muertos. No, pero no tengo, no tengo arma. Literal. No tengo arma. Ahora sí tengo un arma. Pero eso no... Escuché. Ah, me fui de susto. Eh, nada. Digo que no tengo arma. No tengo balas encima. El arma que tengo no tiene balas. Eh, nada. Esto... Esto sigue siendo deprimente. Tengo una línea de balas aquí. Gracias. ¡Estoy obteniendo disparos! ¡Estoy obteniendo disparos! ¡Estoy obteniendo disparos! Es que no puedo hacer mucho, chicos. Estoy dando... Estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo, pero... Parece que algunas personas han estado aquí. ¡Estoy obteniendo disparos! Jajaja. ¡A vos! ¡Uy! Perdí vista del arma. ¡M$2! Supongo que está en esta casa. ¡Mierda! Tengo 22 balas nada más, ¿eh? ¿Puedo hacer algo con eso? Ahí voy, ahí voy. Tomi, acércate para acá. ¿Puedo venir para acá? No. Bueno, claramente... No tenía ganas, no podía hacer nada. Literal, o sea... Saqué el arma como diciendo, bueno, ¿por ahí? ¿Disparo algo? Y no, no tenía. Vea, 24 lo dañó a mi frinquido. ¡Qué mal, Kevin! ¡Qué mal! ¡Gracias!